Tu gran amor Tu eco en tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otra ocupa mi lugar Otra calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Quiero llorar Quedarme aquí, echarme a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver La vista tras, mire despacio la mañana Con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Con la doctora vino, mija Música Música Otra ocupa mi lugar Quisiera llorar y gritar porque todo, todo lo perdí Otra ocupa mi lugar Yo voy a romper tus recuerdos y así poderte olvidar Música Música